Vamos a ver En algún lugar, todos cantan una canción Olé, 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 en la casa Olé, olé Olé, olé, chancleta contra la mesa, en la casa ¡Hola! ¡Wii! El pulso está arriba, ¿eh? Sí, el jueves lo tienes, Marvin El jueves sobre las cinco o así lo suelen poner Vamos Soy escudo Miradme, tengo cien balas El lunatic me subo a caballito, ¿entras así? Pues sí, tío A ver, ¿dónde podemos abrir, tío? El pulso estaba arriba, os lo recuerdo ¿Dónde hay una puerta, tío? Ahí, venga Entramos en plan... guay Venga, vamos, el lunatic Vale, venga, vamos Vale, venga, vamos Ahí, 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 abre, abre La voy, ¿eh? Dale, dale Oh, mierda A la derecha, entrando a la derecha No le he matado, tío Una granada, de verdad ¡Estoy dentro! Aguanta, aguanta, aguanta Ah, detrás, detrás, detrás Eh, tío, que llevo un escudo, no me puedes dar Estoy dentro De pie Vale, han... han gastado un C4 No te pongas de espaldas a los... Ya, pero es que me pueden disparar atrás de la pared Ahí, ahí, ya no te pueden más Pero no me he contado que estoy dentro Toma Asistencia Pero no me he contado que estoy dentro ¿Por qué? ¿Os cuento que estoy dentro? Sí, pero porque hay otro Está cuestionando Que alguien venga, el que esté conmí Dios, ayude dentro Ah, me ha tirado Tendréis que haber aguantado más, tío Pero es que creía que vaquero venía, tío ¿Qué haces, vaquero, tío? Madre mía Me has decepcionado, vaquero, tío Me has decepcionado, vaquero, tío Sí, estaba ahí buscando setas Pero si había agujeros por todos lados ¡Me cago en todo! Puto, vaquero Oh, mira, sigue disparando Y iba detrás de ese Ay, y yo con el escudo ahí, todo bonito A mí es que me ha salido primero lo que estoy cogiendo del esto Y luego no me ha salido nada más en pantalla Parecía que no lo tenía ya Eh, bueno, ya que estoy, voy a probar este Venga, el pulso ahí Se me da muy muy mal, pero hay que probarlo, ¿no? De pulso El usuario ha concluido tu canal ¡Hola! Hombre, Oval está acostado, ¿eh? ¿Llegar a casa? Hombre, pero me he quedado con la churrisis Ya bro, ha hecho... Ah, está en el coche de camino Ya para acá No, 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 no El problema es que Pero el problema es que Yo no estaba conduciendo Estaba hasta haciendo tocamientos Puros en el coche Qué tal? Bien, y tu? Bien, nada, ahora yo Al final estaba cerrado el pit Así que Ahora lo compré en PC Componentes Porque en Media Marques que tenía le he mandado una foto A Vaquero Y me ha dicho, no, a ver, la Marques El que había mirado era bueno Me ha dicho Vaquero Pero tenía poca velocidad 5.400 5.400? Pues todavía venden eso Eh Qué estáis haciendo vosotros? ¿Tú qué crees? ¿Estáis jugando? ¿Cómo lo dudas? ¿Y por qué hay tanta gente muteada? ¿Dónde están? Porque Over está jugando al no sé qué No sé quién está jugando al no sé cuántos Hola Coquito ¿Y estáis completos o qué? ¿A qué distancia llega lo del Pulse, eh? Bueno, yo me echaré una más 12 metros Yo voy a ir haciendo cositas Cuidado ¿Tienes que ves a alguien por ahí? No, ahí sí Por detrás nuestra Está justo acá ¿Eso era dónde? Lo tienes detrás tuya Aquí Aquí está Creo que es la que me ve a mí también Soy de la IQ, será Voy a irme A ver si viene conmigo Hola 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 ¿De verdad lo del Ash? Nati, si los he detectado por ahí, avísame Aquí no veo a nadie Venga, hombre, chaval Bueno, voy comprando el disco duro este Pero cómpratelo mañana en una hacienda, tío Que por... Mañana vete al centro Vete al centro Mañana voy a poder... No voy a poder jugar Entonces me da igual Por ejemplo, compármelo por 46 euros Y me lo hago el jueves A ver, estate quieto Estate quieto Ah, me he pillado un dron Me he pillado un dron Quieto aquí, chaval A ti Dios, me estoy rayando con el pulso, tío Bueno, no hago nada, eh Pero bueno, ya lo tengo ahí para acomodar Un dron muerto Un dron muerto Oh, ahí hay uno Se está yendo para afuera Es que... Es que aguanta, gente O la Drescal O la Drescal O vale Miren, tienen, tío ¡Ori-Mex! Pero esto lo entregan mañana Esto mañana lo vas a comprarlo a PC Grid, tío No, que no puedo ir a comprarlos, tío El problema es que mañana me voy a al museo de la ciencia Madre mía ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás, tío? Bien ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Bien, ayer ya estuve aquí taladrando ¿Has ido? Bien, lo que pasa es que con el disco duro jodido, ahora me estoy comprando otro Pero bien Tienes que comprarte un buen disco duro de 5400 revoluciones, eso peta, tío Eso es una punta, tío Eh, no, pues no sé, que Vaquero me estuvo tocando y me ha jodido el disco duro Claro Es que, madre mía, es que ¿por qué le dejas tocar a Vaquero, por Dios? ¿A quién se le ocurre? Bueno, ya me llega el jueves y ya está, loco Yo no sé dónde están, pero es que yo con el pulso no he deslutado a nadie, tío Están a mi derecha, creo Quedan 15 segundos Ahí hay uno, vale, aquí Están aquí, están aquí Me ha matado Venga ya ¿Has visto eso? Flipa Vale, mira mi cámara, eh Es que no, o sea, yo en mi cámara no veía disparos, no veía nada, eh Espera, espera, vamos abajo un momento Yo tampoco Te prometo, por lo más sagrado, que le estaba dando todo el rato en el pecho, pero sin parar Yo tampoco te voy a disparar Yo te he mirado como bugueado Yo también Ahí va, son tres Bueno, yo la verdad no sé, no sé qué le pasa a esto No lo entiendo O sea, creo que voy a empezar a grabar las partidas para que no penséis que estoy yo brillado o algo Te lo prometo, porque es que ha entrado y estoy disparándole Un rato O sea, con D7 que me ha matado con el cuchillo Imagínate ¿Hasta dónde ha tenido que venir? Míralo, 177 de ti No hay que te jodan You need to locate the biohazard container Mr. Raller, ¿de qué me suena a mí, tío? Good work, the biohazard container has been located Ah, es verdad Sobre, todo sea ¡Ummm! ¡Sorita! Soy un escudo Ay, yo quería haberme cogido escudo Por si acaso ¿Alguien puede abrir aquí, vaquero? Voy, espera ¿Qué, Koki? ¿Entro o qué? Voy a tirar un ultrón ¿R, eh? No, ¿no? No Está limpio, Koki No, 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 Koki, no rumbas ahí Aquero, si vienes aquí puedes abrir ¡Uh! ¡Mierda, viene uno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, tío! ¡Claro! ¡Ya te ha muerto por culo y me matas con el cuchillo! ¡Claro! ¡Venga! ¡Me mata con el cuchillo! ¡Venga ya! ¡Mira! ¡Yo lo flipo, tío! 1 2 2 2 2 Apulcura 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 Tío, creo que tengo problemas de conexión o algo, eh No, 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 no ¿En la campo? Si tío, pero ahí casi me matas, eh He parado a tiempo, eh, controlo Ah, esta vez ya no voy a coger el pulse, voy a coger, ah El... Olé el pulse, ahora voy a probarlo Ah... El smoke Ah, mira, 0-3 voy Eh, ¿por qué me he cogido a esta? Uno Uno ¿Coki, has visto donde pongo las cámaras yo? Tres 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 que ven tus ojos principal está el cap can al fondo lo que puede hacer es algo? y desboteda te anda y va el te va a quedar mas lejos ahi va para que te cruz ah mas que lo ves tu me he hecho ascrustado te has cruzado no 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 vas a oír, te vas a oír. Los labios si entran, vale. La pistola, pero hay una cámara. Estoy solo aquí dentro, eh. Ya. Por principal han tirado un drone. Me entran por principal también. Vaquero, cada vez que te tumbas te veo las piernas a hacer humo. Es super raro. Abren. Abren. De a caso, de ajo tuya hay uno. Entrada principal. Ya, pero... Abren. Bueno, pues otra vez escudo. ¿Quién más se coge escudo? Yo. ¿Deadpool? ¿Deadpool? Eh... yo no. Yo me lo cojo. Bueno, pues yo me cojo al montaña otra vez. Alpo, cógete el... ¿Cómo fue? Madre mía, va con el... Con la recluta. Madre mía. Sintopro. Vamos a dar una ronda con la recluta. Ya, lo que nos dejará a no nadados. Find the biohazard container location. Mueve el 25. Mueve el 25. Mueve el 25. Vamos a andar más dentro de lo que deberían de a caso. Ah, sí, eh? Sí. Madre mía. ¿Y hay algo que diga que los tiros dan menos de lo que deberían? Y que la Ashe tenga protección 14 en lugar de uno. Voy a tirar una granada ahí para que vaquero pueda romper. Si no, que se asome coque y lo rompa y ya está, mi amor. No, 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 no. Ya has roto, ¿verdad? Joder, que susto el perguero Cuidado Koki Ah, coño, eres tú. Buena foto. Él es de culo muy pobrecido. Hay una ahí al fondo, en la escalera. Ahora sí, barcelo. Estoy con el pulse. Pero venga, tío, si llevo el escudo. ¿Cómo me mata, tío? ¿Pero qué es esto? Apoyadme, eh. Pulse muerto. Venga ya, tío. Mata por la espalda, tío. Pero yo todo el rato estoy mirando en mi cámara, tío. No me jodas. Qué asco, por Dios. Ya, me ha pasado. Ahora voy a ganar. Toma. Me he ganado la partida, ¿eh, tío? Sí. I wanna be the very best. Bam, bam. I wanna wish you a me, Eric Griezmann. Oh, yeah. Penalización por abandono. ¿Todavía? Él me ha puesto, ¿no? No, me ha puesto la chapita. Me ha arrestado. Ah. ¿Pero ahora puedes jugar una igualada? Sí, ahora sí. ¿Seguro? Seguro. Vale. La última va. Yo también, la última y me voy. De verdad era buena. De verdad era buena, de verdad. Que no, que era bromita. ¿Ayer la última que echamos fue en el avión? No. Eh. No, fue en el avión. Mientras que no sea el yate ahora. Favellas, tío. No me apetece nada, favelas. Oh, sí. O sea, no estaba retransmitiendo ayer. ¿Cuándo hice la doble kill esa chunga? No te apetece nada, querés. Lord un balón. Fuerte. Fuerte.